El equipo de Tigres Femenil llevó a cabo este domingo su último entrenamiento previo al Clásico Regio número 12 en las instalaciones de Soazua en el cual fueron recibidos y apoyados por un grupo de aficionados alrededor de 100 fanáticos se dieron cita esta tarde para apoyar al equipo en esta práctica vespertina pensando el juego de lunes contra el Monterrey una jornada que marcará incluso la posibilidad de que las felinas empaten al acérrimo rival con 29 puntos en la cima de la Liga MX Femenil las jugadoras como Nayeli Rangel, Katy Martínez, Belén Cruz entre otras atendieron a estos aficionados con las fotos y los autógrafos del recuerdo los detalles a través de 11diario.com ¡Gracias!